El show del Dr. Binóculos ¿Qué ocurre, Gatito? Pareces preocupado. Oh, parece que tienes una ampolla. Vamos, apresúrate. Tenemos que ver si tienes varicela. ¿Es una canción? No, Gatito, no es una canción. Es una enfermedad. Hola amigos, seguramente al igual que el Gatito, se estarán preguntando muchísimas cosas acerca de esta extraña enfermedad que la mayoría ha experimentado. Así que en el episodio de hoy, descifraremos esta curiosa enfermedad y responderemos una pregunta importante. ¿Qué causa la varicela? ¡Acérquense! La varicela es una infección viral causada por un virus llamado varicela zoster, también conocido como BPZ. El virus se expande en el aire cuando una persona con varicela tose y estornura o cuando alguien entra en contacto directo con su saliva, mucosidad o con el líquido de sus ampollas. Incluso puedes contagiarte de varicela si tocas ropa u objetos que tengan líquido de esas ampollas. Cuando el virus BPZ entra en el cuerpo de alguien, causa síntomas como mucosidad y después tiene fiebre alta de entre 38 a 39 grados Celsius y dolor de cabeza. Luego, en un par de días, la persona infectada notará que tiene una erupción roja en su pecho y su cara, que lentamente se va extendiendo por todo su cuerpo. Al principio, esta erupción se ve como puntos rosa, que rápidamente desarrollan un pequeño bulto encima y después de un par de días, se convierten en ampollas llenas de líquido, que eventualmente se abren y derraman el líquido. Estas ampollas tardan de 10 a 14 días para completar su ciclo y cicatrizar. Recuerden amigos míos, la varicela es una enfermedad altamente contagiosa, lo que significa que quien la tenga puede contagiar rápidamente a otros. Las personas con varicela son más contagiosas durante los primeros 2 o 5 días de estar enfermos. Eso suele ser al primer o segundo día antes de tener la erupción. Desafortunadamente, podrían estar contagiando a otros de varicela sin saberlo. Por eso las personas infectadas deben quedarse en casa y descansar hasta ya no tener la erupción y hasta que las ampollas se hayan secado. Este proceso suele tardar por lo menos una semana. Por cierto, hace algún tiempo, millones de personas solían contagiarse de varicela cada año. Pero afortunadamente, debido a la vacuna contra la varicela, menos y menos niños llegan a sufrirla. ¿Sabían que si se contagian de varicela una vez, no volverán a contagiarse nunca más? Así es, amigos míos. Cuando alguien se contagia de varicela, el virus se aloja en el sistema nervioso por el resto de su vida. Pero en algunos casos, el virus se reactiva más adelante como herpes. Además, algunas personas que han sido vacunadas contra la varicela pueden tener la enfermedad. Sin embargo, sus síntomas son bastante menos graves, no tienen casi ampollas ni erupciones y no suelen tener fiebre. Espero que hayan disfrutado el episodio. Hasta la próxima. Este soy yo, el Dr. Binóculos, alejándome. Ay, no me siento mal. Ay, no me siento mal.